Los mejores modelos de zapatillas para caminar para hombres, cuida tus pies. Compré las zapatillas deportivas Puma Smash V2L para mi hijo y estoy extremadamente satisfecha con la compra. La calidad de los materiales es excelente, y son muy cómodas para su uso diario. Además, el diseño es muy bonito y moderno, lo que a mi hijo le encanta. Las he lavado varias veces y siguen en perfecto estado. Recomiendo este producto a cualquier padre que busque unas zapatillas duraderas y con estilo para sus hijos. Recientemente compré las zapatillas Skechers Tracks Clorick para hombre y estoy muy satisfecho con mi compra. La comodidad y el soporte que proporcionan son increíbles. Además, el diseño es muy moderno y tendencia, lo que me hace sentir bien vestido y a la moda. También se sienten muy duraderas y resistentes, lo que es importante para mí, ya que las uso para correr y caminar diariamente. En resumen, recomendaría totalmente estas zapatillas a cualquier hombre que busque comodidad, estilo y calidad en su calzado deportivo. Me he comprado las zapatillas Skechers Summits para la próxima temporada de running y no puedo estar más contento. Son muy cómodas y ligeras, lo que hace que me sienta mejor mientras corro. Además, el diseño es moderno y sencillo, lo que me permite utilizarlas también para el día a día. La suela de goma es muy resistente y hace que tenga una mayor durabilidad. En definitiva, si buscas zapatillas de deporte de alta calidad que se adapten tanto a tus entrenamientos como a tu día a día, sin duda te recomiendo las Skechers Summits. Estoy enamorado de mis nuevas zapatillas Skechers GoWalk Artfit Idilic. Desde el momento en que me las puse, sentí una comodidad inigualable gracias a su tecnología Artfit, que proporciona soporte y estabilidad en el arco del pie. La zapatilla es ligera y suave, como caminar en una nube. Además, el diseño es moderno y deportivo, perfecto para cualquier ocasión. La calidad de fabricación es excelente y sé que durarán mucho tiempo. Recomiendo estas zapatillas sin lugar a dudas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.